Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa La Tribu. Hoy en su cuarta edición estamos cumpliendo un mes de llegar a sus hogares. Estamos muy felices de ello. Les saludo a todos los padres de familia que están hoy celebrando su día. Sobre todo a los padres cremas que nos siguen. Un fuerte abrazo para ellos. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos con nosotros a Humberto Meneses, quien es fundador y director de la primera librería especializada en fútbol, la librería de Contra. Con él vamos a conversar. Ellos van a participar del festival Minuto 90, que se va a realizar del 22 al 25 de junio en el Ministerio de Cultura. Y luego estaremos con Alonso López, amigo hincha crema, que viene haciendo una interesante labor social. Él nos va a comentar acerca de la campaña Cata y Crema, abrigar Crema, que va a beneficiar algunas comunidades de Ayacucho. Él es fundador de Zucu Crema. Con él estaremos conversando también. Y vamos a hacer también un análisis de los partidos de universitario esta semana, de los encuentros en que el equipo Crema empató. Ayer jugó la U frente al Deportivo Municipal y lo hizo a mitad de semana frente al Juan Aurich. No pudo ganar la U. Vamos a analizar con Gonzalo García Veo en esos partidos. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Como dices, felicitar a todos los padres hoy día en su día. A mi papá, Gonzalo. Porque siempre sigue el programa. Y bueno, vamos a empezar ahora con la entrevista a Humberto. Bueno, ¿cómo surgió el proyecto de hacer la librería de contras? ¿Cómo nació? Nació en realidad el año pasado. Yo siempre, bueno, hace unos 5 o 6 años, me enganché con el tema de los libros de fútbol. Y me di cuenta precisamente que acá en el Perú era difícil encontrarlos, o encontrar una gran veredad, porque ibas a las grandes cadenas de libros que tenemos acá en la ciudad. O encontrabas siempre lo mismo, o no encontrabas ninguna novedad que tú por ahí veías en internet. Entonces, la única forma en la que yo podía acceder a los títulos era esperar que un amigo viaje, esperar que yo tal vez pueda viajar, o pedírmelos por internet, cosa que salía carísima, ¿no? Entonces, dije, oye, ¿por qué acá no se puede hacer, no? O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene interés en leer, pero por ahí no tiene el acceso a los libros de fútbol que se distribuyen a nivel, bueno, en otras regiones como, no sé, en América o en Europa, ¿no? Entonces, por ahí nació un poco la idea también como reforzar el tema, a mí siempre me gustó el tema de la lectura, el tema de leer, y promover la lectura a través de un deporte tan fantástico como es el fútbol, el deporte más popular del mundo, me parece interesante, ¿no? Por ahí siento que hay muchas personas en todos estos meses que tenemos trabajando, que de otra forma tal vez no se hubiesen enganchado los libros, pero por ahí encontrar una historia que les fuese interesante, y dicen, oye, ¿no? Se enganchan con un libro que de otra forma no hubiesen agarrado, y a eso nos usamos esta frase que siempre movemos, que es que el fútbol sea la excusa para leer, simplemente, ¿no? Lo importante es que leas, y si el fútbol va a ayudarte a que tú agregues un libro y te enganches y vas formando ese hábito, está genial, ¿no? Empezó por ahí la idea y por ahí es por donde pensamos ir. Estaba, disculpa, Gonzalo, estaba leyendo acerca de cómo surgió la idea de crear la librería de Contra, que tú habías viajado a Argentina, sabemos que Argentina, Buenos Aires, tiene un gran mercado de libros relacionados a deporte. Sí, sí, sí. Tú venías de Argentina, imagino, te habías paseado por muchas librerías de Buenos Aires comprando libros, y estabas trayéndote como 25 libros, ¿no es cierto? Y a partir de ahí te diste cuenta que había una necesidad acá en Perú de tener también esos títulos. Sí, este fue el viaje en el año 2012. Y como jugando, simplemente, bueno, Buenos Aires es una ciudad con cientos de librerías. La ciudad de pelotas. Exacto. Con mucha cultura, mucha cultura de libros, y al mismo tiempo, cultura futbolística. Por lo pasional que son y por cómo es la sociedad en sí, ¿no? Entonces, yo entraba a las librerías, pero ni siquiera buscando libros sobre deporte o fútbol, ¿no? Como que simplemente curioseando a ver qué libros encontraba, y encontré una cantidad increíble de títulos de fútbol que ni por acá que existían o que yo iba a verlos. Entonces, me traje con mis 25 libros en un solo viaje, me los leí en seis meses, y cuando los saqué, dije, ¿y ahora qué hago, no? Me fui, no sé, a las librerías, a las grandes cadenas de libros, y la oferta que tenían en libros de este tema era, mira, bastante escasa. Bastante escasa, donde no había novedades, no... Como que sentías que, obviamente, por ahí no iba el impulso que me querían dar, porque el nicho del libro de fútbol no debes hacer eso, ¿no? Un nicho pequeño, pero que la idea es hacer que esto crezca. Entonces, fue en ese momento que dije, fui trabajando la idea, ¿no? En esos momentos estaba trabajando en otras cosas que por ahí no me da tiempo. Y justo el año pasado tuve un pequeño lapso de tiempo en el que pude meterle a fondo con esto para poder finalmente lanzar la idea, y ahora estamos caminando bien, ¿no? Gonzalo. De hecho, creo que el Facebook es una plataforma más fácil también, pues, para difundir el tema de los libros, porque al quitar una librería sería mucho más caro, ¿no? Entonces, es una plataforma que le sirve para llevar más fácil el tema de los libros a los hinchas del fútbol. Es una librería virtual. Exacto. Por ahora es una librería virtual. De hecho, a largo plazo tenemos la idea de que esto también tenga un espacio físico en el cual puedan venir los hinchas del fútbol a, no sé, a conversar sobre fútbol, a ver un partido mientras comen algo que no sea solamente una librería, sino un espacio para que el hinchas del fútbol lo puedan disfrutar 100%. Pero por ahora sí, por temas, obviamente temas económicos y presupuestales, inicialmente el proyecto va como una librería online. Por ahora trabajamos a través de las redes sociales. Facebook como el principal canal porque tiene herramientas para que tú puedas montar una tienda en la misma red social, entonces es mucho más fácil. Y en el próximo mes estamos lanzando ya la página web como para que la gente pueda comprar directamente desde ahí las 24 horas del día, ¿no? De encontrar gente creyente y todo sin ningún problema. ¿Y hay mayor confianza también por parte de la gente de pedir los libros por internet? Imagino hay muchos jóvenes que están más familiarizados con el tema de internet. Sí. Bueno, al inicio esto fue una barrera que tuvimos que ir rompiendo, ¿no? Porque, claro, la gente... Yo para enviarles un libro por el courier con el que trabajamos, el libro tiene que ser pagado previamente para yo poder enviarlo, ¿no? Así funciona todo el tema del e-commerce. Entonces, muchas personas me decían, ya yo te pago, pero ¿cómo sé que me vas a mandar el libro? Claro, había una cesta de confianza. Exacto, que es normal y sobre todo en un mercado peruano que no tiene tan desarrollado el tema de la compra por internet, aunque recién se está procesando. Pero lo que yo les digo es, miren los comentarios que tienen en la librería, o sea, es ir generando la confianza en el comprador, en el lector, como para que sepan que una que paguen, el libro le va a llegar a su casa así o así, sin ningún problema. Es ir generando la confianza y eso es trabajo de los meses, simplemente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué libros te llamaron la atención cuando viajaste a Argentina y que te llevaron a abrir la librería? Yo soy súper hincha del fútbol, desde Chivolo en realidad y hasta ahora también. Y fueron dos libros los primeros que me engancharon. Uno es Academia, carajo, que es un libro sobre Racing, que le escribió Alejandro Wall, si no me equivoco, sobre la campaña del 2001, esta histórica donde campeonaron después de 35 años. Entonces, él narra, desde su punto de vista de hincha, cómo vivió toda esa campaña. Entonces, tú sientes el sufrimiento del pata este, lo sientes como propio. Ese y después otro libro que se llama Ser de River, de Andrés Burgo, que narra también algo similar sobre cómo él vive la campaña, pero es la campaña del descenso de River, del 2011. Entonces, es como que, por un lado tienes la campaña de la alegría y el otro es la campaña de la decepción total del pata este, que es un loco por River, y que al final de todo el sufrimiento, su equipo se termina yendo a la B y él viajando a todos los partidos en el Monumental y viajó a todos los partidos de visita, dejando trabajo y todo. Y tú lees cómo el pata va sufriendo y cómo va mutando también su vida y cómo va afectando sus relaciones personales. ¿Me entiendes? Oye, el domingo, si River no gana, desciende, ¿me entiendes? Y no podía hacer nada más que pensar en eso. Entonces, cómo el fútbol también trasciende a tu vida personal y va afectando, para bien o para mal, todos los aspectos de tu vida, ¿no? No es solamente un deporte, como se le dice, sino para muchas personas es más que un deporte el fútbol, ¿no? Y me imagino, dentro de los libros que tienes de fútbol, tienes libros de diferentes aspectos relacionados al fútbol. Desde, por ejemplo, autobiografías de jugadores, de técnicos. También se han puesto muy de moda los libros relacionados a coaching, al tema motivacional, ¿no es cierto? Valdano, por ejemplo, es uno de los principales relacionados a ese tema. También Guardiola, Ángel Capa. También está el tema, por ejemplo, de libros relacionados a partidos específicos o a campeonatos mundiales o también inclusive el tema de las barras, ¿no es cierto? Y, bueno, está también el tema de las novelas y los cuentos, que son parte también del fútbol. De hecho, tú, uno te imagina el libro de fútbol y no imagina que hay universidades de género, por decirlo así, ¿no? Pero tú, como dices, encuentras crónicas, por ejemplo, la crónica El Partido, que es un libro de crónicas de Andrés Burgos sobre el partido Argentina y Inglaterra, en el 86. Es un libro de 300 páginas. Es una sola crónica sobre un solo partido, ¿me entiendes? O sea, ahí te das cuenta qué tanto se puede hablar sobre un tema específico si sabes explayarlo muy bien, ¿no? Y es un libro que te lo lees en tres días porque te quedas pegado. Y, bueno, aparte, todo el trasfondo que había con relación a ese partido, ¿no? El tema de las Malvinas, el tema de que Argentina, previo al Mundial, no venía jugando bien, el tema de los goles de Maradona, el gol de la mano, la jugada famosa contra los ingleses, el mejor gol de la historia de los Mundiales. La camiseta que usaron, que la tuvieron que ir a conseguir a una tienda en México la noche anterior porque la oficial pesaba demasiado y Pilar no quería que juegasen con eso porque una vez que empiezan a jugar tienes tres kilos encima, ¿me entiendes? Entonces tuvieron que ir a buscar otra camiseta. Entonces hay un montón de detalles que hacen que la crónica sea súper interesante, ¿no? Y así como este género, hay otros, ¿no? Está en la misma literatura, cuentos, hay un libro que tiene piloto de papel que lo tenemos también en... Ah, sí, interesantísimo, porque son cuentos escritos por jugadores y por técnicos. Escritos por futbolistas, ¿no? Incluso este... Cazulo, de precio. Cazulo, el portero cristal. De hecho, él es uno de los promotores de la idea. Él siempre ha sido una persona de leer mucho y de escribir. Y él tuvo la idea de desarrollar este libro y, bueno, luego se unieron otros grandes futbolistas como Pablo Aymar, Jorge Hermúdenz, Estadio San Paolo, Cavenay, Capa. Entonces es distinto porque es este... Uno siempre cree que el futbolista no tiene ese lado cultural, ¿no? En serio, la gente común cree que el futbolista es una persona ignorante. Que solamente sirve para jugar fútbol y nada más. Pero no, ese libro te da... O sea, mira, cuando yo lo vendo a él, mucha gente me dice, ¿en verdad? Esto es un inédito de futbolistas. Porque no se imagina a 20 futbolistas sentados a escribir libros y publicando una obra de ese tipo, ¿no? Entonces es súper interesante. Además de que él tiene un trasfondo social porque todas las ganancias del libro van a obras sociales. Porque obviamente los patas estos no necesitan a demás dinero. Entonces todo lo que genera el libro se va a obras sociales, ¿no? Por ejemplo, otra vez leí una entrevista en el gráfico que Aymar también había escrito un cuento que contaba que fue muy complicado para él como futbolista contar un cuento, ¿no? De su experiencia como futbolista, ¿no? Porque de hecho leía mucho pero no estaba acostumbrado a plasmar las cosas que piensa en un cuento, ¿no? En una historia. Y bueno, lo que te quería preguntar bueno, en el tema de los cuentos por ejemplo está Sacheri, ¿no? Sacheri, ¿qué lees? Está Soriano. Hay una escuela del Río de la Plata, ¿no es cierto? Soriano, Sacheri, Galeano. Bueno, está Fontana Rosa. Fontana Rosa. En Argentina hay varios cuentistas, por decirlo así. Sacheri ahorita es el más conocido el que sigue vigente en ese sentido sobre todo después de que ganó el Oscar y todo esto se hizo más popular, ¿no? Él es súper hincha independiente va a la cancha todos los fines de semana y él en uno de esos cuentos... Hincha militante. Exacto, ¿no? Y es como que dice yo el domingo... El otro día leí en la entrevista, ¿no? El domingo pasado está en la cancha independiente con mi hijo sin que nadie me conociese y el domingo siguiente está residente el Oscar, ¿me entiendes? O sea, como que su vida cambió de un momento a otro pero él nunca dejó de lado su hincha que es pura independiente, ¿no? Entonces... Y él tiene varios cuentos de... libros de cuentos de fútbol que también los tenemos... También lo que hace es juntar un poco el amor por una chica con el fútbol, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento espectacular de Sacheri que cuenta como un chico se siente en un café con una chica y le cuenta la historia de cómo... del maracanazo y le enamora con esa historia, ¿no? La chica se queda como 20 minutos escuchándole cómo le contaba la historia, ¿no? Y también había otro cuento que me acuerdo muy bien de un hincha del Deportivo Morón que la chica que le gustaba era de la barra del frente, ¿no? Entonces se enamora de la chica y va a la barra de... a la barra rival, ¿no? Hasta que un día ya no puede más en un clásico y se le sale después que grite el gol, ¿no? Pero ahí te das cuenta que él usa el fútbol simplemente como una excusa para escribir sobre asuntos de la vida cotidiana de todas las personas y cómo el fútbol termina siendo una herramienta súper particular de las personas en el día a día, ¿no? No es solamente mi afición por el fútbol el domingo que voy al estadio sino en mi día a día y en todas las cosas que hago el fútbol tiene un aspecto importante, ¿no? Claro. Hay una frase que... Hay una famosa frase de Jean-Paul Sartre el intelectual francés que el fútbol es una metáfora de la vida, ¿no? Claro, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sí. Y después también hay otra de Vargas Llosa el premio Nobel peruano hincha universitario que decía que una novela se parece mucho al desarrollo de un partido de fútbol, ¿no? O sea, tiene un inicio tiene una historia y tiene un desenlace, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Es cierto. Y por ahí no te puedes amarrar en eso pero es súper cierto en esas cosas no fue tan sencilla y es cierto el fútbol es maravilloso por eso, creo. Hay una frase de Sacheri también que a mí me marcó bastante, ¿no? Que dice hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre con sus cosas más esenciales desconozco cuánto sabe esa gente de la vida pero de algo estoy seguro que no sabe nada de fútbol Hay muchos intelectuales que han tenido un acercamiento al fútbol no solamente a través de lo que han escrito sino también porque ellos han mostrado su adhesión hacia un equipo o su simpatía hacia este deporte por ejemplo el caso de Albert Camus uno de los más conocidos el del arquero por ejemplo en Argelia ya ha escrito sobre fútbol está el caso también de Eduardo Galeano reconocido hincha de Nacional de Uruguay está el caso de uno pensaría que Camilo José de Cela el premio Nobel español tan aristócrata fuera una persona que mirara el fútbol con desconfianza como Borges que no tenía muchas simpatías el fútbol pero Camilo José de Cela el español escribió un libro sobre fútbol está también el caso de Sartre García Márquez García Márquez que se hizo hincha del Junior una de las primeras cosas que le escribió creo que fue una crónica sobre un partido Junior el otro día estaba leyendo algo de ese estilo en los años 50 una de las primeras cosas que le escribió fue una crónica desde la cancha de un partido Junior y ahí fue que se hizo hincha ahí le empezaron a hacer el hinchaje por este equipo colombiano pero sí o sea uno como tú dices uno creería que el fútbol no está relacionado con el tema intelectual pero tú ves tanta diversidad y tantas personas que se animan a escribir y tantas personas que siguen al fútbol que no deja de ser un prejuicio eso es solamente un prejuicio y la idea también con esto de la librería es promover y que se rompan esas barreras ¿no? claro acercar por ejemplo a gente que le gusta la literatura el mundo del fútbol ¿no es cierto? y también a la gente que le gusta el fútbol acercarla a la literatura ¿no? exacto hay un feedback una retroalimentación para los doblados exacto para los doblados porque no tienen por qué estar separados claro el fútbol tiene un elemento cultural yo creo grandísimo ¿no? lo vemos ahora en el festival Mewtwo 90 con el tema de las películas el fútbol el equipo de Mewtwo 90 tiene una filosofía bastante parecida a la mía en el tema de que el fútbol no tiene por qué estar alejado del tema cultural ¿no? o sea el fútbol es cultura en realidad ¿no? mira cómo mueve las sociedades y todo esto entonces son este tipo de acciones como el festival como la feria del libro de fútbol suman a todo eso ¿no? entonces por eso es importante difundirlo y que la gente va y se acerque y lo disfruta aprovechando que es gratuito sobre todo ¿no? y Julio Ramón Rivero por ejemplo también escribió un cuento sobre Lolo Fernández de un partido que él lo iba a ver en el Estadio Nacional Atiguivas se llama Atiguivas que habla de ese partido que Lolo le marca 5 horas a raza que gana la U5-3 en el Estadio Nacional en el año 1944 24 de diciembre del 44 que fue con su hermano a ver ese partido ¿así? sí, claro Atiguivas se llama y por ejemplo ¿qué libros relacionados al Perú o a Universitario tienes entre los libros que vendes en la librería? bueno, ahorita tenemos justo los tres que no sé si se ven en la imagen pero son Garra de José Alfredo Madueño del Tata del Tata La camiseta de Lolo de Gonzalo y Padre Néstor de Miguel Villegas acá tenemos los libros a ver tenemos algo de Literatura Crema está Padre Néstor de Miguel Villegas de Hualcará Editores ese lo vamos a estar vendiendo en la feria en la feria de libros esta semana está también el libro La camiseta de Lolo de nuestro amigo José García Beo acá está de Editorial Mesa Redonda y tenemos el libro Garra de nuestro amigo José Alfredo Madueño el Tata un excelente libro acerca de la historia un librazo yo lo leí hace unos 4 años y me parece un librazo porque tiene un componente sociológico también no es solamente histórico no solo tener la historia de la 1 sino te contextualiza muy bien cómo fue sucediendo todo esto entonces de hecho creo que Unidor Rectario es precisamente el equipo sumando a Lolo Fernández de quienes más escritos en el Perú hay un montón de literatura que como comentábamos antes sale muchas veces del lado del hincha que es una iniciativa una acción que se debe lograr mucho más le comentaba a Humberto que recordando ediciones pasadas de Pasión Popular de los 90's me acuerdo haber leído unos relatos del Bocha me parece que fueron como el cimiento de la idea de lo que vendría a ser luego su libro de relatos que acá lo tengo que se llama La vida en crema creo que ahí estuvo forjando la idea de hacer relatos relacionados a la huya al fútbol es que el fútbol tiene tantas aristas como para tocar el tema o crear cuentos que me parece que en el Perú se puede tratar mucho más y debería ir por ahí hay cuantas historias no tiene que ser un éxito o no el libro que te comentaba es un vibrazo y habla de la tragedia más grande la historia de los hinchas de River y acá en el Perú también se no somos el país más ganador en temas deportivos pero historias para contar ahí y bastante creo que ojalá podamos empezar a sumar la idea de la librería también es en algún momento poder funcionar como una editorial y promover también que se escriban más textos sobre fútbol sobre el deporte en general porque estamos seguros que material hay hay libros también de Jaime Pulgar Vidal que es un periodista y es historiador no sé si también los tiene sí los tenemos el clásico y el de Burga la era Burga la era Burga que también son de editorial Mesa Redondo también los tenemos en el catálogo donde estará en la Feria de Libros esta semana bueno tenemos algunos saludos Rolly Saavedra nos dice saludos cremas un abrazo loco y compañía de ahí bueno Enrique Garcelén pide el libro de Jordi también de ahí bueno también Martín Valverde decía nos mandaba saludos dice otro libro crema Santiago Fernández dice Gonzalo ahí falta el libro de Quiroz que también es un libro importante para pero si es un libro más más grande documentado más clásico es un libro histórico es un libro histórico para verlo mil veces mil veces es un librazo comentábamos con con Humberto antes del programa yo le preguntaba a Humberto por qué se han sacado tantos libros sobre Lolo Fernández Lolo Fernández seguramente es el futbolista que más libros tiene en el Perú y Humberto me dijo lo que pasa que la mayoría de nosotros nunca vio jugar a Lolo Fernández entonces como que estás el lado de descubrir a esa leyenda ese mito o sea todas las personas de nuestra generación más o menos ninguno ha visto jugar yo creo que ninguno ha visto jugar a Lolo Fernández entonces hay un componente de misterio medio mitológico de de todo lo que se dice sobre Lolo pero que nadie lo vio así es cierto entonces termina siendo como una figura mitológica además de ser el máximo de lo de la U como que da para escribir bastante para la investigación también al ser una época en la que no había tanta información como ahora que existe en red social ahora no hay nada que investigar en verdad todo está ahí ya te lo ponen prácticamente entonces Lolo vivió y jugó en una época en la que la información era escasa imagino que para escribir un libro de Lolo tienes que meterte a investigar bastante y vivir en la biblioteca nacional hay un desafío para resolver y encontrar también a personajes que no se hayan hablado por ejemplo yo tuve la suerte de encontrar el testimonio de la enfermera de Lolo Fernández que en los demás libros no estaba presente entonces es también hablar un poco de Lolo no solo como en su faceta de futbolista sino en su faceta también como persona porque la gente hincha de la U lo tiene como un dios casi como una leyenda pero también es una persona como todos una persona bueno como todos los futbolistas pero tú al máximo ídolo del equipo del que eres hincha de la U en este caso lo tienes arriba entonces es distinto y es interesante como como se genera tantos textos a raíz de esto otra cosa para mencionar importante relacionado universitario si hablamos de los escritores que son hinchas universitarios está el caso de Julio Ramón Ribeiro está el caso de Vargas Llosa el más conocido Vargas Llosa que Toto Terry que lo conocía del barrio de Miraflores lo lleva al estadio Vargas Llosa y ahí se hace hincha de la U y también está el caso de Bryce Echenique que no es hincha universitario él dijo que era hincha de ciclista Lima pero que jugó en las divisiones menores de la U creo que su primo hermano era hijo de de Astengo de uno de los fundadores de la U que fue jugador de la U también y él ojalá para que estuvieran las divisiones menores de la U y era arquero al igual que Camus al igual que Nabokov parece que el puesto de arquero es un puesto que gusta mucho a los intelectuales el caso de Slava también Jorge Slava que es hincha de la U también le gusta ser arquero tiene su camiseta de cochea y hay una foto habría que investigar sobre dónde nace esta relación hay una foto de un arquero mexicano leyendo libre leyendo libre en un partido ya hace pocos años ha sido de los noventas era un arquero de de la Chivas de Guadalajara que era un partido que me imagino que estaba aburrido para él no lo pasaba mucho no lo atacaba mucho agarró un libre se entró en su palo y se puso a leer y justo le tomaron una foto entonces hay alguna yo soy arquero también no sé si tenga que ver pero ¿qué será? podría ser para no sé si sea coincidencia o tenga alguna relación en el fondo la otra vez también estaba leyendo una entrevista que le decían no una entrevista una cólica sobre el arquero alemán ¿cuál es el arquero alemán? ¿qué? ¿su mujer? no no era no me acuerdo ahorita ¿cómo se llama? ¿no? ¿no? ¿uno no? ¿uno que se suicidó? ¿no? 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 el escritor es un oficio solitario también ¿no? tú estás 90 minutos y la mitad del tiempo está solo claro y estás muy conectado al tema de la depresión ¿no? entonces por eso hay muchos muchos arqueros que sufren ¿no? de hecho hay un libro sobre la vida de este arquero alemán que se suicidó Robert Henke que narra precisamente todas las cosas que él vivía detrás ¿no? o sea tú ves a un futbolista y lo ves como el pata que gana millones de dólares pero no ves no sabes no vas más allá ¿no? tú al final dijiste el pata tenía depresión pero ¿por qué no? si todo olía bien tú no tienes idea si todo olía bien ¿no? o sea la vida va más allá del campo de fútbol bueno acá también están comentando sobre la pregunta que hicimos ¿no? cuál es el mejor libro de cuál es el libro favorito de fútbol ¿no? por ejemplo Santiago Fernández que dice que la camiseta de Lolo es el mejor de ahí bueno los goles de Lolo de Cuatacho también el de Quiroz ¿no? bueno Santiago Fernández también comenta ¿no? que se tiende se tiende a echarle la culpa a los arqueros siempre ¿no? ojalá ah sí ojalá no pase lo mismo es una posición de mucha responsabilidad sí no porque tú puedes estar viendo se nota mucho el error puedes estar viendo 89 minutos y al 91 te hacen un gol y te van a insultar toda la semana y Humberto ¿qué nos va a ofrecer la librería de Contra para este 22 al 25 de junio en el Ministerio de Cultura como parte importante de la tercera feria del libro Minuto 90 ¿qué títulos tienes como para recomendar a la gente que nos está viendo? a ver hemos tratado de conseguir una selección de títulos que por ahí no se van a encontrar en las librerías caletas caletas o por ahí que nunca han llegado acá y no se siguen en otras librerías ¿no? que es más o menos la filosofía y la librería desde que empezó ¿no? o sea al ser una librería independiente y pequeña me puedo dar el trabajo de buscar y decir oye quiero este libro quiero vender este libro nosotros escogemos todos los títulos que vendemos entonces hay un trabajo un poco más largo también más complicado en el que nos meten todo un catálogo pero escogemos cada uno de los libros que queremos vender y lo mismo hemos hecho para esta feria te comentaba justo que hay un libro una novela que recién se ha lanzado en el mes de mayo si no me equivoco que se llama El Barra Brava que es la historia de un barrista en Argentina y como el barrista también tú lo ves como una persona la sociedad lo tilda como una persona negativa pero también hay trasfondo hay cosas detrás entonces esta novela te figura te enseña bastante cómo es la vida de un barra brava obviamente en el contexto argentino pero que engloba bastante la esencia del barra brava al menos en esta región lo que se conoce como un barrista después hay un libro hablando del tema del management y todo el tema del coaching Alex Ferguson el famoso entrenador de Manchester United escribió un libro que se llama Liderazgo que es como él en todos sus más de 20 no sé cuántos son más de 20 creo que estuve en el United cómo manejó el tema tratar y dirigir a tantas personas con ego gigante entonces son libros que están enfocados en el fútbol pero por ahí una persona que trabaja en una empresa y también los puede tomar como ejemplo porque finalmente no es un tema de manejo de grupo manejo de personas que ganan millones de dólares y con ego gigantes cómo manejas eso es complicado por eso yo creo que estos patas ganan millones porque en verdad es un trabajo complicado después también tenemos varios libros sobre sobre el Peu Guardiola que es uno de los entrenadores de los últimos años de quien más escrito seguramente por cómo viene según su forma de ver el fútbol viene revolucionando un poco el tema del juego no hay un tema más táctico y habla sobre todo creo de ese libro sobre cómo cambia él en muchas cosas al estar en el pueblo alemán en el Bayern de Munich y luego pasar al fútbol inglés porque él sale de España y se va a Alemania y en Alemania es donde tiene un pequeño cambio el libro se llama La metamorfosis porque él llega a Alemania pensando de una forma y esos años en ese país lo hacen ver de otra forma la vida y por ende el fútbol los alemanes es sumamente ordenados le cambian la forma de ver la vida y el fútbol y así es como llega ahorita el Manchester City entonces el libro habla bastante de toda esa etapa pero sí hay o sea estamos trayendo una serie de libros estamos trayendo bastantes biografías también creo que hay un libro de San Paoli me parece el personaje de moda ¿no? claro justo en el festival se va a tener una documental de San Paoli tenemos el libro la biografía de San Paoli autorizada la biografía autorizada que le escribió Pablo Pagán un periodista argentino que lo conoce bastante bien desde Casinto desde que era un desconocido una localidad pequeña en la provincia de Buenos Aires desde que era un desconocido entonces hay varios libros de biografías ¿no? ahí tenemos de los que más nos piden el libro de Simeone por ahí la biografía de Slata es otro libro que acá no había llegado y hemos tenido una buena aceptación con esos títulos tenemos otro que nos piden bastante que es más caleta ¿no? que es la biografía del Burrito Ortega que por ahí Burrito Ortega es un cor distinto ¿no? porque tú lo veías que eres un pata con nato talento pero por algún motivo nunca llegó a a trascender tanto con la selección ¿no? trascendió a nivel del River sí, no o sea es ídolo en River pero pero es raro ¿no? y bueno al final la carrera tuvo problemas fuera de las canchas pero va a haber una buena selección de títulos hay tan libros de barras acá hay uno de la 12 de la 12 decías que había también uno de River sí, hay uno este es uno de Gustavo Rabia que es un periodista del diario Le que estudió por años investigó por años a la 12 la barra de boca y tenemos otro que se llama Yo no soy como esos que es de Pablo Carroso un periodista especializado en barras en Argentina que tiene varias cuentas y bueno debe ser bastante odiado por lo que estás allá que he escrito sobre los barros del tablón que también lo tenemos entonces que son las dos barras más grandes más conocidas a nivel mundial que ya más que barras son organizaciones en realidad y leyendo el libro te das cuenta cómo funcionan estos grupos yo por ejemplo vi un documental hace un tiempo también que se llama El otro fútbol que era sobre las barras argentinas de equipos de segunda tercera división hasta cuarta división y en verdad hay una conciencia del club social en Argentina que no existe en el Perú y cada equipo cada distrito cada barrio tiene su club super identificado super identificado 3.000 4.000 personas a ver equipos de tercera cuarta división y con la misma pasión que un hincha de boca o de regas y ese es el elemento pasional que tiene el fútbol sobre todo en Argentina que lo ven de una manera especial yo creo el tema pasional lo tienen super fuerte y el fútbol es la mayor expresión yo creo de esto para ellos y felizmente en Argentina que es un mercado que permite un mercado editorial que permite desarrollar un poco más se escribe bastantes títulos de este tipo en el que se presta la pasión por ejemplo tenemos otro libro que se llama Jugarás en Primera que es la novela es una novela es la historia de un chico que da todo por llegar a jugar en Primera Edición en la luz y por X motivo no llegan entonces tú ves que un chico por ahí está jugando en las reservas y no llega a debutar en Primera y la gente por ahí lo destruye porque oye sé mal o lo que sea pero no conoce todo lo que pasa detrás entonces se olvidan que el futbolista es también una persona me hace recordar un cuento de Roberto Bolaño el escritor chileno que trata acerca de un chileno que es adquirido por el Barcelona llega con mucha expectativa pero se lesiona luego trata de tener un espacio en el primer equipo pero no le va bien y termina metido en el alcoholismo en la decadencia usando un poco la empatía imagínate tú dar todo en tu día o sea que te creas un montón de cosas para llegar a pagar en Primera Edición en el equipo que quieres y que por una lesión o algo que está fuerte a tu alcance no puedas llegar o sea mentalmente es fuerte ¿no? después hay otro libro que comentábamos que se llama Una granada para River Plate que es una crónica del viaje que hizo la barra a los abajo de la U de Chile al Monumental de River en el año 96 semifinal semifinal en la Copa Libertadores en el 96 es un viaje que se mandaron en bus y que obviamente hubieron sus bronquitas ahí en el estadio muy cortadas por la policía sí, sí, sí es una crónica súper interesante Juan Pablo Beneses Juan Pablo Beneses que le ha escrito otro libro sobre el fútbol que se llama Niños Futbolistas que es buenísimo el tema de explotación cuenta toda la historia de los jugadores de África que llegan a equipos de fútbol de los 12, 13 años y todo el mercado que hay detrás de los agentes de futbolistas para llevarse esos niños pues a Europa Sí y el Pata como que por un tiempo hizo scouting de futbolistas como que tratando de ver cómo se construyó el negocio de ver cómo funcionaba cómo funciona el negocio en sí que mejor manera de dedicarse a y en ese viaje llegó a Perú y tuvo una reunión con Kiko Mantua y el Pata de Cantolado y también lo cuenta en su porque por ahí un niño puede conocer un niño peruano pero no fue y al final creo que no consigue no consigue mucho pero es interesante cómo enfoca todo el tema de los niños y el negocio el fútbol detrás y bueno tu invitación para la Feria del Libro que se viene el próximo fin de semana y imagino que también es un espacio para conversar como estamos haciendo ahora para conocer a gente que tiene tus mismos intereses totalmente o sea los esperamos en el Ministerio de Cultura desde el jueves 22 al domingo 25 la Feria del Libro va de 3 de la tarde a 10 de la noche el ingreso es libre ¿hay ofertas? sí ahora van a haber ofertas tenemos un catálogo de libros con descuentos para las personas aceptamos tarjetas de crédito y bueno y pago en efectivo porque mucha gente nos pregunta si tuviese tarjetas de crédito me llevaba 10 libros pero como no me llevo uno entonces la gente nos pregunta a veces por los medios de pago y sí es un espacio como dices para conversar sobre fútbol no por ahí sino igual ojear los libros y conversar a mí lo que me gusta es conversar sobre fútbol los eventos a los que hemos ido ya como librería mucha gente se acerca y por ahí ojea libros pero no se los lleva por X motivo pero es interesante también conversar con ellos y conocer sobre gente y te recomiendan a veces libros de repente traete tal libro no saben la cantidad de reconocias que no amo y a veces me dicen oye consiguiente este libro que se editó en el año 92 claro imposible no lo voy a conseguir libros que son muy difíciles de conseguir porque son invitadas exacto o sea tendría que irme a encontrarte un libro de segunda que por ahora la librería no quiere vender este libro es complicado porque no sé hay gente que no lo asustaría bien me parece Enrique Carcelena dice Valdano lo tenía Loco Ruggeri en el 86 con sus libros claro es que Valdano era el distinto de esa la selección intelectual le dicen el filósofo claro y Valdano en esa selección era como que el distinto como que en dos palabras como que te ponía claro la situación entonces era el distinto se expresó muy bien muy claro sus ideas siempre se expresó muy bien porque siempre ha leído bastante y bueno de ahí lo expresó en los libros que ha pasado podido publicar de las personas relacionadas al fútbol que más se escriten en los últimos años bueno muchas gracias por la alegría que sigan teniendo éxitos y a la gente ya saben están invitadas a participar de la tercera feria del libro minuto 90 y vayan a la alegría de contra que tiene una subida gama de libros relacionados al fútbol para que puedan ojearlos para que puedan conversar también de fútbol con Humberto nos pueden encontrar en facebook como librería del contra en twitter también estamos en instagram y como les decía ya en el próximo mes vamos a lanzar la web librería del contra punto com para que puedan comprar enviarnos sus recomendaciones todo desde ahí y los esperamos en la feria del libro este jueves bueno en 5 minutos volvemos con la segunda parte del programa viene Alonso López para hablar de su proyecto social Zumbu Crema no se lo pierda y vamos a hablar también sobre los últimos resultados universitarios en el torneo apertura bueno muchas gracias 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 adiós adiós